Hola YouTube, en este video hablaremos sobre la metamorfosis. La historia inicia con Gregorio Sansa transformado en un insecto. Pese a esto le preocupa su trabajo, así que trata de levantarse, pero es una tarea difícil. Su familia pregunta por él, Gregorio responde, pero su voz ha cambiado. Su jefe llega a la casa para instarle a salir porque no está presente en el trabajo y ante tanta insistencia, Gregorio después de morder la llave para girarla, finalmente sale de su habitación. El espanto es evidente. El apoderado se va horrorizado por lo que ve y el padre toma el bastón que éste había dejado y amenaza a Gregorio hasta que regrese a su habitación. Su hermana Grete será la única persona que pese a la monstruosidad del insecto trate de ayudarlo. Le lleva comida y limpia su habitación, mientras Gregorio consciente de su apariencia se esconde cuando ella está presente. Gregorio va explorando su nueva condición y comienza a caminar por las paredes. La hermana resuelve sacar los muebles para darle mayor comodidad, pero el insecto siente que le están quitando lo poco de humanidad que le queda. Así que Gregorio sale de su escondite y se queda pegado a un cuadro para espantar a quien quiera arremeter contra su habitación. Al verlo, su madre se desmaya. Grete busca un remedio y un trozo de vidrio cae sobre Gregorio. Llega su padre y al ver la escena toma unas manzanas que va arrojándolas una a una al insecto. Un trozo de ellas se incrusta en su cuerpo. Ya que de Gregorio dependía el sustento familiar, con su conversión todos empezarán a trabajar. El padre será ordenanza de un banco y se nega a quitarse el uniforme. La madre se dedicará a la costura y la hermana será una dependienta que también estudia por las noches. Además, se contrata una nueva criada que trata mal a Gregorio. También se alquila parte de la casa a tres inquilinos. Grete tocaba el violín y anhelaba ir al conservatorio. Los huéspedes, al enterarse de su talento, le piden al padre que toque para ellos. Gregorio, al verlos, nota que se aburren. Piensa que, pese a su condición, es todavía humano al poder sentir la música. Se ilusiona. Piensa que diciéndole a su hermana que toque para él, ella se lo agradecería. Entonces, Gregorio, ya sucio y empolvado, desde su rincón oscuro, asoma la cabeza por la puerta. Los inquilinos lo ven y se espantan. Grete molesta por la interrupción, expulsa su ira contenida y finalmente se le oye decir que no soporta más la presencia de su hermano, un insecto, una molestosa carga. La criada encuentra a Gregorio y éste ya no responde. Se había entregado al olvido, a la muerte. La sirvienta anuncia groseramente el fallecimiento de Gregorio como si se tratara de un objeto, un animal más. Su cuerpo estaba lánguido y seco. La familia no puede ocultar su alegría. Ahora viaja en un tren. El padre le dice a Grete que es hora de buscarle un marido. Kafka tuvo una relación difícil con su padre. La visión de éste es vertical, prepotente y conservadora. Obliga a Franz a estudiar derecho. El Kafka adulto le escribió varias cartas donde le interpela este pasado. Estas no llegaron a su destinatario pero fueron reunidas en cartas al padre. En la metamorfosis, el alter ego de Kafka será Gregorio. Se puede notar la relación con su padre en la obra en el momento en que, por ejemplo, éste le amenaza con el bastón o con las manzanas y Gregorio solo baja la cabeza. El resto de su obra tiene también carácter autobiográfico. El proceso tratará sobre la justicia invisible y el castillo sobre la burocracia y la alienación. Estas obras serán recorridas transversalmente por el absurdo o por el nuevo término instaurado, lo kafkiano. El trabajo burocrático de Kafka se verá reflejado también en la obra. Gregorio es un personaje entregado a la cotidianidad de su trabajo que lo avasalla. Dentro del contexto capitalista del vanguardismo, la obra se puede interpretar como la deshumanización del hombre a causa de la absorción del sistema o la pérdida del yo para ser un engranaje de la maquinaria económica. Esto es llamado alienación. No es casual que en las descripciones del padre éste no se pueda desprender del uniforme de ordenanza o que Gregorio Sansa, el hombre del siglo XX entregado al trabajo, padezca esta transformación y que después de este hecho la familia lo deseche no solo por su apariencia sino porque deja de producir económicamente. Que Gregorio haya amanecido convertido en un insecto es una declaración de lo absurdo. Un absurdo que cruza los límites pues pese a su condición, el insecto quiere ir a trabajar, se levanta y piensa en ello. Este es el absurdo existencial, caótico y pesimista que nos adelanta Camus. Es por eso que se considera esta novela como preexistencialista o en las líneas de Kierkegaard. La exageración y deformación de la realidad con la incursión de un insecto para expresar la soledad hacen de ésta una obra expresionista. El solo imaginar un insecto como parte de un escenario nos recuerda al cine expresionista alemán. La intensidad con que se expresa esta condición, la deformidad y el pesimismo están cargadas de un ambiente angustiante y lleno de soledad. Kafka en su adultez padece de una tuberculosis que irá consumiéndole hasta desgastarlo. No convencido de sus escritos, los deja su amigo y editor Max Brod a quien le pide deshacerse de ellos. Pero Brod decide poner la obra de Kafka a la luz del mundo. En suma, la metamorfosis es una alegoría. Representa la deshumanización y el absurdo en un sistema de intercambios donde lo humano parece reducirse a la apariencia y a la utilidad. Y si no se cumple con estas condiciones, la sociedad lo desecha. La muerte del insecto trae a la familia el alivio y la liberación. Franz Kafka muere en 1924. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!